Bien Renato, el balón es para Cueva, que vas a inventar, a ver, acá se viene Cueva, sigue Cueva, que bien pasaste Cristian, asóciate, que buena pelota, centro, y está, y está, y está, y está, el arco, goooool Publica arriba, y está en el área, se viene trabado, está, goooool, goooool, goooool Se empiezan a formar la sociedad, después de Cristian Cueva, que lo, oh, que es lo que le puso a la Padula, la Padula está, está, al arco, goooool Goooool Balón arriba, no podía, Flores, Cueva, Cueva, sigue Cueva, va a pasar, y pasó, Flores ahora, al arco, goooool Espera Jefferson para la pared, primero va a participar Cueva, se suma a Trauco, Cueva, 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 la arco, goooool Gooooool Cristian Cueva vuelve a aparecer ahí, en la zona del 10, del 10 con gol, del 10 que... Al arco, un se le encontró Cueva, va Cueva, ahí está, y Poster, Alina se entró para Cueva, el 1, lo trata, y hasta el 1 Vamos Cristian Cueva, de esta manera, aaaaaaaaaaah ... ... recuperó muy bien la pelota, pero después no la, la pudo sostener Cueva, va Cristian, alguna vez lo puso independiente, sigue Cueva Carrillo Y ahí Flores busca Cueva Véalo, véalo, corrió Flores Atacan cuatro, defiende Tres, Papá Candela Prueba el rebote Y va Para la pierna San Cristian